Estamos de regreso, don Carlos Álvarez Flores en la línea telefónica, nada más te fuiste de León y empezó aquí a causar la lluvia, desastres por todas partes, ¿qué dejaste? ¿Qué hiciste cuando viniste? Mira, antes que nada, bueno, es un gusto estar nuevamente, bueno, pues hace 48 horas yo estaba ahí contigo, ¿verdad? Además, en carne y hueso, ¿cómo es? Mira, me dio mucho gusto estar ahí, conocer tus nuevas instalaciones, enhorabuena hermano, enhorabuena, te voy a decir por qué. Te tengo una buena noticia, antes de entrar a la inundación, vamos a hablar de las inundaciones, pero antes de eso te debo dar una buena, ahí te va. Un abogado, amigo mío de Zelaya, me acaba de llamar hace como una hora para decir, ingeniero, él me estaba llevando un asunto ahí por calumnia. Sí. Porque critiqué a Leobardo Cornejo, un ratero director de ecología de Zelaya. Así como critico... El Ricardo de la Parra de Zelaya, digamos. Exacto, exactamente igual que él, nada más que acá en Zelaya. Entonces este cínico... Te demandó porque el lunes ya no existe ese delito, ¿eh? No, espérame, lo acaban de derrogar apenas, apenas. El Guanajuato estaba atrás, o sea, estaba rezagado junto con otros 10 estados de la república, donde todavía indebidamente tenían como un delito la calumnia. Ahora, ya se acabó, ya no, ahorita ya no. Acuérdate que los ministerios públicos, bueno, 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 son muy tramposos. No, ahora existe el daño moral, que por el cual a mí me demandan cada rato. Pero es por la vía civil. Sí. Entonces, a mí, yo mismo fui acusado por este amigo, pero pues yo estaba defendiéndome bien jurídicamente, porque decía, a ver, yo no estoy en contra del negocio personal del señor. Yo critiqué a un funcionario, así como estoy criticando a Ricardo, yo no estoy afectando sus negocios, digo, suponiendo que tenga empresas, suponiendo, ¿ah? Yo no estoy acusando a sus, no, estoy diciendo que es un mediocre, que es un inepto, que es un corrupto, ¿por qué? Pues porque permite que los ladrilleros sigan contaminando, que viole la norma, ellos nomás pueden quemar diésel, gas, y el gas LP y gas natural. Y queman todo, menos eso. Queman residuos peligrosos de los zapateros, de los... O sea, esto es un mugrero, pues, para que me entiendas, de corrupción. Es como si ahorita Ricardo me fuera a acusar por la vía penal por calumnia. Si eres un hombre honrado, 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 ¿me entiendes? Entonces no era justo que existiera eso en la ley, afortunadamente ya fue corregido, ya se elimina de ese y creo que de una vez, creo, creo, en los últimos 10 estados de la República que estaban retrasados, estaban todavía con esa broma de la calumnia por la vía penal. Si hay un daño moral, bueno, pues entonces que vaya por la vía civil y que lo acredite el daño moral, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia. Ahora vamos a hablar, algo que no sabe don Héctor. ¿Qué estudió? A ver, una pregunta. Don Héctor López Santillana, ¿es abogado? No, debe ser administrador de empresas, sí. Bueno, está bien, yo no tengo nada ni contra los abogados ni contra los administradores de empresas. Lo que estoy en contra es de que él es un hombre que desgraciadamente no se ha preparado, no es un buen presidente municipal en materia de cambio climático. Y lo demuestra teniendo a otro que es peor, que es Ricardo de la Parra. Acuérdate que querían poner pasto sintético. Sí, me acuerdo. Y le dieron permiso a City Park, etc. Exacto. Entonces, y han tirado árboles como si, vamos, ese fuera un deporte municipal, ¿verdad? El deporte municipal de León, pues de tirar árboles en vez de estar al revés, plantando árboles todos los días. Bueno, en ese orden de ideas, debo decirte que don Héctor López hizo muy mal ayer, antier, de acusar a todos. Es que es problema de la basura. No, espéreme tantito, espéreme tantito. Él no sabe lo que son las medidas de adaptación al cambio climático. Él no sabe lo que son las medidas de mutilación del cambio climático. Entonces, las medidas de adaptación al cambio climático son el plan de acción municipal climática, plan climático municipal, que debe tener unas acciones muy precisas. ¿Cuáles son? Igual sí, ¿cuáles son? Como ahora ya dislocamos el ciclo del agua a nivel global, ahora vamos a tener estas trombas, estas super lluvias, o sequías. O sea, vamos a estar en los extremos. O mucha agua, o poca agua. Mucha agua es muy corto tiempo, que es terrible. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la infraestructura urbana de un crecimiento caótico que no obedece a los planes de desarrollo urbano originales de 1970, sino que obedece a los intereses de los poderosos inmobiliarios, me refiero a esos grandes, poderosos empresarios que son los que mandan. Ellos mandan por encima de Ricardo, por encima del presidente, y ellos dicen, quiero esto aquí. Sí, oye, pero que cambien el uso del suelo, me vale gorro, cámbienlo. Hay que hay un arroyo, no importa. No, me vale más el arroyo, séquenlo. Oye, que en humedad me vale más la isla pescadora, sí me entiendes, me entiendes. O sea, está claro que el poderoso interés inmobiliario predomina. Entonces, ¿qué pasa en las ciudades? Pues tenemos ciudades que no están preparadas a las nuevas condiciones del cambio climático. Entonces, implica una inversión muy importante en materia de drenajes. Mira, las coladeras esas redondas son del siglo XVIII, mi querido Arnoldo, del siglo XVIII. Yo he estado en Berlín, en Hamburgo, en Roma, en Estocolmo, en Londres, o en Barcelona, y tú ves en las orillas, junto a la banqueta, que son de dos metros, en Hamburgo, la banqueta donde vivía mi hijo, porque mi hijo estudiaba allá, cuando caminé en la banqueta, de dos y medio, tres metros, la banqueta. Y luego tenía una franja de casi, casi, ¿cómo se llama la cerámica esta valiosa aquí de Guanajuato? ¿Cómo se llama la...? Mayólica. Esa. Pues casi, casi tenía esas de colores y bonitos. Decían, mira, papá, por aquí van las bicicletas, caray, por aquí van las bicicletas, y tú no debes caminar por ahí, porque te sancionan. Hace para acá. Una banquetota preciosa, carísima. Y luego me bajaba yo de la banqueta y estaban las rejillas, toda la calle. O sea, el drenaje famoso era una rejilla completa a lo largo de toda la calle, para que cuando lloviera, el agua cayera a esa rejilla. Bueno, y unas tuberías subterráneas de suficiente calibre, ¿no? Y un drenaje abajo de dos metros de diámetro, no de 25 centímetros como usted en León. Sí me explico. Sí. Pero, ¿tú crees que don Héctor López Santillana, y de todos los últimos ocho presidentes, o nueve, ya no sé cuántos llevan desde Carlos Medina Placería, ¿tú crees que van a gastar 5 mil millones de pesos en el drenaje municipal? No, y menos en hombres que no se ven. ¿Verdad que no? No, mejor gasta, como dijiste tú, mil millones de pesos en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí es. Bueno, pues es ese señor, es ese señor Márquez Márquez. Entonces, que le reclamen, ahora de que le reclamen todos los leoneses a don Héctor López, y que le digan, oiga, ¿y cuándo se va a adaptar usted al cambio climático? ¿Cuándo vamos a cambiar el drenaje? ¿Cuándo vamos a poner las rejillas? En todas las calles tienen que haber rejillas para que esa agua caiga allá abajo y no inunde. Y eso que dice de la basura, bueno, tendrá razón en algún punto donde haya una basurita que tape la minúscula registro que hay ahí en algunas calles. Es como cuando te dicen, oiga, hay mucha delincuencia, y dicen, pues es que los papás no... Es que los papás no cuidan, no educan bien a sus hijos, ¿verdad? Bueno, pues no, entonces, lo que demuestra don Héctor es muy poca sensibilidad, y él se olvida, porque no lo sabe, porque es ignorante, del cambio climático. Hoy tenemos que actuar de otra manera, porque nosotros somos los mismos causantes del cambio climático. Entonces, todas las acciones de adaptación las ha ignorado el señor Héctor López Santillana. ¿Por qué? Porque tiene a una persona que no le sirve, que le estorba, que le perjudica, pero yo creo que a él le beneficia tener a Ricardo ahí, sino porque él lo tiene. Esa es la pregunta, ¿por qué? Es su amigo. ¿Por qué? Ah, a ver, entonces yo porque tengo un amigo sonso, ¿verdad? Un ignorante, ¿lo voy a poner a que me ayuden mis gestiones? No, y con dinero del pueblo, no. O sea, la presidencia municipal es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque es el gobierno que tiene más contacto directo con la gente. No es el gobernador ni es el presidente de la República, no. Son los presidentes municipales los que tienen que lidiar, digo yo, lidiar con la ciudadanía. Y nadie es buen presidente. Bueno, tengo años, décadas, que no conozco a un presidente municipal inteligente, honesto, transparente. Ya sé que hay cosas que no se pueden hacer, pero hay muchas que ya se debieron haber hecho. Entonces, un reclamo a estos ocho últimos o nueve últimos presidentes municipales de León que han ignorado el cambio climático. Y en tanto no haya una inversión profunda en este tema, van a seguir sinundando, mi querido Arnoldo. Se van a seguir inundando y la gente va a estar perdiendo sus propiedades, sus muebles, sus casas. O sea, va a seguir el caos en tanto el señor... Pero a ver, Carlos, pero también el tema es que esto se recarga sobre zonas que de por sí ya sufren muchas otras carencias. O sea, no hay el transporte urbano, es el sur de la ciudad, no pasa la basura todos los días, ¿no? Yo entiendo que hay muchas necesidades, no lo niego. No, no, te digo que aparte todo les llueve. Y bueno, luego surgió otro tema. Zapal no había movido una compuerta que está ahí sobre un arroyo. El agua se quedó represada y no fluyó porque eso está por una obra que hicieron ahí un distribuidor vial enorme que lo hizo de una empresa cuyo presidente o director general es también consejero de Zapal. Es correcto, mira, eso es lo que voy a decir. Tú ya me estás hablando de la corrupción, de los compadres y de los amigos. Bueno, pues ahí está Ricardo, eso a mí no. ¿No me explico? Entonces, mira, se tienen que despojar de su mente la idea de que tienen que hacer negocio con sus amigos. Yo no digo que el sector privado no invierte, claro, pero que sean licitaciones abiertas, que sea juego abierto, baraja abierta. A ver, vamos a hacer esta obra, a ver, vamos a hacer la licitación pública y que juegue mi compadre, el amigo de mi compadre, pero también que jueguen los que no son mis compadres y que gane el mejor, el que me dé la mejor propuesta, tanto económica como técnica, con experiencia probada previa. Fíjate bien, experiencia previa probada, probada. O sea, ¿quieres hacer un puente? A ver, ¿cuántos puentes has construido? No, pues ¿qué va a ser el primero? Ah, o sea que te vas a estrenar conmigo. No, o sea, la administración pública municipal yo sé que tiene problemas, ¿por qué? Porque hay muchas necesidades y lo poquito de dinero que hay se lo embolsan, ¿me entiendes? Se lo llevan a otras cosas. Oye, preguntándote rápidamente, ¿este mega huracán que está por entrar a Florida, que ya entró, también es producto de estos nuevos fenómenos climatológicos que ha traído el cambio, ¿no? Todo ha cambiado. Mira, ahora suceden cosas que jamás hubiéramos imaginado, nunca. O sea, eso ya, este es un nuevo mundo, es un nuevo planeta que está reaccionando a nuestra actividad civilizada. Me río yo porque digo, esta es la civilización moderna, ¿no? Andamos en autos, quemamos gasolina, hacemos un derroche inmenso de energía, calentamos el planeta, tiramos la basura, generamos residuos peligrosos, contaminamos los suelos, las aguas, el mar. Acabo de oír un reportaje en el radio, acabo de oír que hay 14 mil piezas de plástico, cuando menos 14 mil pedazos de plástico por kilómetro de cuadrado en todos los mares del mundo. Sí. Lo acaba de decir la conferencia de los océanos que se llevó a cabo ayer y antier, a nivel global donde se pusieron a discutir 13 millones de toneladas, cuando menos cada año son vertidas al mar en los océanos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Somos un desastre, somos una civilización muy irresponsable. Y si a eso le agregas la ignorancia y la corrupción de personajes como don Héctor López Santillana, estoy criticándolo como presidente, ¿eh? Fíjate bien, yo ni siquiera lo he saludado. Bueno, espérame, espérame, sí me acuerdo, lo saludé un día. Al lado del otro, el que corrieron aquel que amenazó a los periódicos, tú estabas ahí. Ignacio Camacho. Mosqueda. Ah, sí, 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 Gerardo Mosqueda, perdón. Exacto, estaban los dos, ya me acordé. Cuando era secretario de Desarrollo Económico. ¿Sabes con quién estaba yo desayunando? Porque no le gustó lo que dije, con Ricardo Sheffield. Me llevó Pepe Alday, le dije, bueno, vamos a platicar con Ricardo, nada es personal, él es el presidente y él se va en tres años, yo tengo toda mi vida y de aquí nadie me corre a mí, punto. Pero vamos a platicar, tampoco estoy negado. Entonces desayuné con él, terminamos el desayuno y salíamos del restaurante ahí en la estancia y ahí estaban los dos personajes, Héctor López y Mosqueda. Y entonces le dije yo a Sheffield, oiga, don Ricardo, presénteme a sus amigos, panista. Y así como con una mirada así de, cuando le dije panista, ahora lo entiendo, pues está en Morena, ¿no? No era muy panista. Entonces ya llego y le digo, hombre, don Héctor, mucho gusto, mucho gusto, futuro gobernador, yo burlándome de Mosqueda, dijo, claro que voy a ser el siguiente gobernador. Y volteo a ver al otro y le dije, usted también quiere ser gobernador, ¿verdad, don Héctor? Dijo, claro, pero primero tengo que ser presidente de León. Ah, le dije, si hace usted un buen papel, por supuesto que puede pedir la gubernatura, pero si no hace un buen papel, pues no tiene con qué demostrar que es usted un buen funcionario. Y mira, la historia está diciendo que no es un buen presidente municipal. Pero sí fue gobernador, fue gobernador interino unos meses en 2012. No tiene por qué, oye, como decían en mi pueblo, si no puede, no reparta, mejor renuncie y váyase a su casa. No puede estar acusando a los demás de que es la basura que tiramos, la causa de las inundaciones. Me parece una declaración por lo menos irresponsable, muy responsable, no puede decir eso un funcionario. Así lo comenté cuando lo escuché la primera vez. Pero además, toda culpa, ¿eh? No es personal, que quede claro. Yo estoy criticando al presidente municipal y a sus obligaciones. No a don Héctor López Santillano, él merece mi respeto como persona. Pero como político es la crítica que yo le hago. Muy bien. Su vida privada no me interesa, muy respetable su vida y sus creencias. Pero la función del presidente municipal, en una escala de 0 a 10, tiene 4. Está reprobado, don Héctor, para mí. A lo mejor los que votaron por él no coinciden, ni modo. Esa es mi opinión en materia de cambio climático y medio ambiente. Ese es mi comentario el día de hoy, mi queridísimo Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos tus ciber, miles y miles de ciberescuchas. Un gusto, como siempre, aquí en el estudio o por teléfono, Carlos. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.